en el día de hoy estuvo muy elevada esta noche seguirá haciendo calor pero nosotros le damos seguimiento a los eventos que hay en la cuenca del atlántico el caribe golfo de méxico y aquí tenemos esta malla que vamos a hablar de ella vamos a ver cómo está lo que es la actividad convectiva asociada a esta onda tropical vamos en estos minutos hablar de lo que ahora es la tormenta tropical de vi que está en tierra se espera que pueda salir a la parte del atlántico sigue dejando lluvias en esta parte de la florida la parte norte en la zona de georgia también sobre carolina del sur e incluso hasta sectores de carolina del norte están recibiendo algunas lluvias asociado a este ciclón que está pasando del golfo al atlántico vamos a esperar si al pasar se puede fortalecer en el atlántico central y oriental se observa que en esta zona del atlántico hay una zona de polvo una nube de polvo que ha salido vamos a esperar a ver lo que puede pasar en los próximos días y hay una onda tropical que también le vamos a dar seguimiento para ver si esa nube de polvo que está al norte de ella le permite desarrollarse todo lo que pueda suceder con estos eventos hidrometeorológico usted siempre se va a enterar por aquí por clima y tiempo atmosférico vamos a ver antes de continuar con las condiciones de aquí del caribe cómo anda y qué va a pasar con la tormenta tropical de vi miren ustedes cómo se ve la imagen satelital se puede ver que el centro de la tormenta está en este territorio en esta parte del territorio al norte de la florida esta noche saldrá a la parte del atlántico pero todo luce indicar que el fenómeno si cogemos el promedio de todos estos modelos nos podemos dar cuenta que todavía en las próximas 48 72 horas sea tres días el fenómeno va a permanecer como una tormenta tropical o sea que deben darle seguimiento toda nuestra gente que está aquí en la costa este de los eeuu porque aunque el centro se traslade por agua del atlántico esa parte de rozamiento nubosidad marejada va a seguir afectando toda la costa este de los eeuu y en cuanto a las lluvias observen ustedes que se ve que en esta zona de carolina del sur habrá abundantes precipitaciones se ven acumulados aquí hasta de 12 pulgadas o sea que en esta zona estarán las mayores precipitaciones asociada a este fenómeno que va a estar pasando aquí bueno la interacción del atlántico con esta zona va a incrementar el contenido de humedad aquí y con este fenómeno entonces se van a estar originando esas grandes lluvias que hasta ahora dicen estas herramientas volviendo al caribe para observar la onda tropical que le damos seguimiento ya le mostraba a ustedes en esta misma imagen cómo se ve la equis recuerden que esta mañana todavía donde estaba la equis también había parte de la malla que es lo que se ha observado en las últimas horas que el fenómeno si hay un desarrollo estará en el caribe centro occidente alejado de lo que es puerto rico república dominicana también de cuba o sea que los hermanos de centroamérica la península de yucatán en el caribe mexicano son lo que tienen que darle más seguimiento a este evento porque todo luce indicar que si hay un desarrollo ciclónico es en el caribe occidental y en esta parte del golfo de méxico podría llegar pero vamos a ver la imagen satelital donde se ve la protuberancia y la nubosidad que lleva esta onda tropical este disturbio que se espera se pueda desarrollar como ciclón observemos cómo se ve a esta hora de la tarde se ve abundante actividad convectiva pero las condiciones del atlántico aquí la mantienen sumamente bajita así que ni siquiera en venezuela en el territorio venezolano se están originando grandes lluvias asociado a este evento pero ellos tienen que tener precaución porque estas islas caribeña las antillas holandesa la isla margarita y otras islas más que hay aquí en el caribe estarán recibiendo fuertes lluvias a medida esta onda tropical se mueve hacia el oeste nosotros estaremos a cierta distancia no se ve en condiciones de grandes lluvias para nosotros y de ese cuenta que la estabilidad ha predominado en el día de hoy tanto en puerto rico como en república dominicana y si usted se da cuenta desde el norte cómo se mueve la poca nubes que se ven lo que indica que ese sistema de alta presión va a mantener toda esta actividad en esta zona y no va a llegar aquí al área del caribe central ni siquiera como indicaban los modelos esta mañana que miércoles jueves había probabilidad por el momento parece que esas probabilidades comienzan a disminuir vamos a ver ya el caribe y vamos a colocarle los radares para ver cómo se ve el ambiente con esta actividad que se está desarrollando en el sobre la cordillera o serán ustedes que justo en esta parte de la cordillera central ahí se están generando fuertes aguaceros a esta hora de la tarde pero es lo más significativo que tenemos un ambiente totalmente estable la presión barométrica por encima de 2018 o sea que tenemos una alta presión aquí en el área del caribe y por eso es sinónimo de estabilidad cuando hablamos de alta presión por eso entonces tenemos estabilidad atmosférica los radares el de república dominicana de si usted cuenta no se ve nada y esta cumulonimbus que se están desarrollando en la cordillera central logra verlo un poquito cuando sale el as hacia esta zona pero recuérdese que a esa distancia sólo se ve el tope de la nube no aquí en esta zona donde andan las lluvias donde está puede estar lo granizo las gotas grandes ya en esta parte lo que se ve cirrus con algunas gotitas que devuelve el radar puerto rico con estabilidad atmosférica como usted se da cuenta y así mismo lo muestra radar no hay nada en la parte del escallé aquí en haití se están generando también algunos aguaceros pero en todo el área del caribe central estabilidad atmosférica es lo que tenemos nosotros en esta tarde noche mañana el ambiente va a seguir similar estará llegando un poquito de humedad desde puerto rico algunos paches pero no lo suficiente para que se generen grandes lluvias en la tropófera alta dominará los vientos favorable a que permanezca esta estabilidad detrás usted se da cuenta que lo que viene es aire seco polvo aquí está la onda que se estará moviendo por agua del mar caribe o sea que para el caribe central mañana martes las condiciones son de algunos aguaceros siempre en hora de la tarde noche pero no de grandes lluvias para el país y eso lo podemos nosotros observar en los visualizadores que no muestran que durante la mañana un ambiente de mucho calor escasas lluvias hará tanto calor como hoy y miren ustedes que lo que se observa en la tarde aguaceros en esta parte fronteriza sectores de san juan de la maguana la cordillera central también se observa que en el valle del cibao se pueden generar algunas lluvias en la zona este pudiesen presentarse algunos chubascos también en la parte centro occidente de puerto rico pero usted se puede dar cuenta que no hay condiciones de grandes lluvias porque no hay nada que perturbe la